Mi casa de antes era de esta linda y me tocaba mucho el agua y yo río por la izquierda, con esta vivienda linda, como ustedes me han cambiado las vidas. Hoy es un momento de alegría, pues hoy es un momento de alegría, pues hoy es un momento de alegría que vivan a disfrutar con su vida. Mucha alegría ya, como un hombre que yo me ha dejado vida y salud para que yo la viva, muchos años. Antes vivíamos con miedo, tal vez que lluvieron al agua. Ahorita, yo mucho que me levanto sin interés, no voy a hacer un ser creciente. Y ya recomendaría lo que realmente era su cara, era su cara tan feliz, era su cara tan feliz, era su cara tan feliz y nosotros queríamos estar felicitos a todos ellos. Es una construcción de feliz para los tiempos. Tengo mi casa porque estamos unidos. Quiero ayudar a nosotros y así es muy oportuno. Para mí, felicidad. Para mi compañero, pero ahorita ya es mi actitud. Casa amiga. La razón es mi hermana. Cuidemos a Tabasco. Combatamos los delitos como la extorsión telefónica y el secuestro con la ayuda de todos. Prevenir, vigilar y denunciar para construir un estado seguro. Se observa a dos personas a tu alrededor. Sé discreto acerca de tus bienes, negocios y pertenencias. Si notas una actividad sospechosa, denuncian al 066. Tabasco cambia contigo. Empresa de comunicación requiere para reforzar un equipo de trabajo. Tabasco. 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 Cambia contigo. Habla contigo. Habla contigo. Y ya está.